Buenos días a todos ustedes, estamos aquí con el alcalde César Acuña, con el presidente regional Pepe Murcia, con el ministro del interior, Wilfredo Pedraza, con el viceministro de educación, con el director regional de la policía, con el presidente del IPD, estamos acá con la autoridad militar de la guarnación de la libertad para conversar y buscar el mejor de los esfuerzos para llevar en los Juegos Bolivarianos. He rápidamente inspeccionado las obras, las obras César, su alcalde, se ha comprometido en que están listas para el inicio de los bolivarianos, el presidente del IPD se va a quedar hoy día para ver el tema del alojamiento, que dé una definición sobre ese tema y sobre esa definición yo voy a apoyar la decisión que se tome desde acá, de sus autoridades locales, las vamos a apoyar como gobierno central. Además de esto, hemos estado en la comandancia policial para rápidamente que nos hagan una exposición de los planes de seguridad, particularmente para las fechas de los bolivarianos y hemos hecho algunas sugerencias, las cuales el general encargado las va a tomar en cuenta y va inmediatamente a precisar más el plan de seguridad en el cual todos tienen que participar, las alcaldías, el gobierno regional, la policía, la fuerza armada y los diferentes sectores para que tengamos una buena presentación de los bolivarianos y que las delegaciones de diversos países que van a venir se lleven la mejor impresión de la calidez y el cariño del pueblo liberteño y del pueblo trujillano. Señor presidente, ¿al 100% se podrán llegar? ¿Al tanto 14 días se podrán llegar al 100% las obras? Esperemos que sí, yo creo que las obras están bastante avanzadas, las responsabilidades de las diferentes disciplinas deportivas que se van a hacer acá en Trujillo, hemos estado viendo con César y la empresa también se ha comprometido a terminarla, repito, el tema que nos ha preocupado es el tema del alojamiento, eso, para eso se va a quedar hoy día el presidente del IPD, Pancho Bosa, y con César Acuña van a, y las autoridades locales del deporte aquí van a tomar una decisión para definir dónde van a hospedarse las diversas delegaciones. No olvidemos que acá también hay infraestructura hotelera, están las instalaciones del colegio militar, entre otras instalaciones que pueden servir para brindar alojamiento a todos los atletas. Presidente, ante el asinato del director del penal, ¿qué acciones se van a tomar? Ya se han tomado las acciones, justamente el general Ramo nos ha informado de la identificación de los asesinos y ya están tomándose las acciones puntuales para la captura de estos delincuentes y que paguen el crimen que han cometido. Pero se presume que habría gente involucrada dentro de ahí, ¿va a haber una estrategia más intensa del gobierno para frenar esta ola de crimen? Sí, vamos justamente a raíz de la proximidad de los bolivarianos, vamos a reforzar a la fuerza policial y ese reforzamiento involucra no solamente a los bolivarianos sino también la etapa que se viene, la campaña de Navidad y Año Nuevo que ya se viene. Y también sabemos que son temporadas sensibles para nuestras familias que tienen que cumplir una serie de compromisos y tenemos que cuidarlas y para eso vamos a fortalecer la presencia policial con personal y con infraestructura medios a fin de que Trujillo tenga más seguridad. La transferencia del gobierno central al municipio para hacer la infraestructura de los Juegos Bolivarianos se hizo a tiempo, hubo un retraso porque las obras todavía no se concluyen y faltan dos semanas. Se hizo por palabras del alcalde que van a ser entregadas el 10 de noviembre, faltando apenas seis días para la inauguración. Mi pregunta es, ¿se hizo a tiempo la transferencia o no para la conclusión inmediata de estos intereses? Estamos trabajando de manera coordinada, las fechas técnicas yo no las tengo, pero que no quede ninguna duda de que el gobierno central va a seguir colaborando con nuestro alcalde César Acuña, con nuestro presidente regional Pepe Murgia con el único color que es la blanca y roja, más allá de temas partidarios porque de lo que se trata hoy día es de mostrar una ciudad como Trujillo que es la ciudad que viene liderando después de Lima a las diferentes capitales del Perú o una región como la Libertad que es la región poblacionalmente más importante después de Lima y que nuestro compromiso es justamente acompañar a Trujillo, acompañar a Libertad en este evento tan importante como son los bolivarianos. Así que nuevamente les reitero que nuestra cooperación, colaboración al máximo con el esfuerzo que viene haciendo César en pos de mostrar un Trujillo cariñoso, amigable a las diferentes delegaciones que van a venir a competir. Presidente, ¿es posible que en los próximos días haya más cambios ministeriales a raíz del nuevo ingreso del nuevo Premier? Yo creo que los cambios ya se hicieron el día de ayer y lo que tenemos que ahora es mirar cómo consolidamos las políticas y los proyectos que viene desarrollando el país y que el nuevo Premier es un mensaje claro de la importancia que el Gobierno Nacional le da a las relaciones que debe mantenerse con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales. Muchas gracias.